Ok, ya pasó un tiempo, yo lo sé, me extrañaron, aquí hubo Letribu, tenemos reseña, reseña fresca, déjame darle un trago a mi cafecito que hoy es un gran día, ¿recuerdan el último libro? El del youtuber del terror, llamado Dross Rodzang, bueno, pues está tan corto que lo terminé rápido, lo terminé bastante rápido y eso que le eché flojera, echándole flojera y lo terminé rápido, es un libro muy pequeño, es un libro, a ver, vean, tiene letra grande, tiene letra muy grande, no quiero hacerles spoiler de esto, tiene letra grande, desde aquí la pueden leer, el encuadernado es relativamente pequeño, es muy delgado, a pesar de tener pasta dura, el papel es muy grueso, es muy blanco, eso sí, y solo tiene 150 páginas, ay, 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 es un libro corto, es un libro pequeño, es una historia corta, no dura mucho, y cómo explicar la situación con esta historia, híjole, a ver, mientras tú ves, sí, sí, es un libro entretenido, es un libro, ya saben, nuestras categorías de basura, botana, joya, bueno, este libro es una botana, no es una basura como tal, pero no es una joya, no lo es, es una botana, es una botanita, es un libro de humor negro, bueno, se burla de todo, se burla de todo y de todos, sobre todo se burla de el concepto de Dios, el concepto del cristiano de Dios, qué más, es un libro a ver entretenido, sí, es un libro entretenido, es un libro, puede llegar a darte risa en algunos puntos, pues, más o menos, no es un libro como de terror como tal, pero hay partes de terror, hay partes que están medio escabrosas, y la historia es muy sencilla, es de un fulano, es de un fulano que es un nigromante, que quiere pasar el resto de, quiere pasar su jubilación eterna en el invierno, quiere tener una mansión en el infierno, quiere tener acá, quién sabe tener un harem de mujeres a su disposición, o sea, es un tipo que, bueno, quiere pasar el resto de la eternidad en el infierno de vacaciones, vacaciones en el infierno, ya con eso el cruce de conceptos ya lo vuelve interesante, ¿no? ¿Cómo pasar vacaciones en el infierno? Se supone que en el infierno vas a sufrir por toda la eternidad, se supone, ¿no? Entonces, es un cruce de conceptos bastante interesante. Pues, bueno, el tipo baja al infierno y ocurren unas cosas, los diablos, los demonios ahí le hacen unas tretas y unos, unas cosas bastante interesantes, juegan con él, vaya, juegan con él. Es muy, está, está entretenido, solo voy a decir que es un libro entretenido, pero no es un libro acá que valga mucho la pena. Sinceramente, no es un libro que valga mucho la pena. Lo siento, fans de Dross, pero no es un libro que valga mucho la pena. Es un libro entretenido, sí, sí te entretienes un buen rato, pero para lo que costó, para lo que me costó, la verdad es que no, no vale mucho la pena. No vale nada la pena, a pesar de que me costó relativamente barato, como 230 pesos mexicanos. Y es un libro importado, es un libro importado, porque me llegó directamente de Argentina. Se tardaron un buen en enviármelo, pero bueno, aquí está, todo maltratado, obvio. Pero a pesar de eso, para lo que fue la historia, me salió caro, me costó caro. Y la verdad, no, no vale mucho la pena. Sinceramente, a ver, vuelvo y repito, no es un mal libro como tal, pero tampoco es como que su lectura valga mucho la pena. Es un libro entretenido, sí. Ahora, si eres una persona que tiene sus creencias religiosas y espirituales bien cimentadas y todo eso, muy arraigadas, pues este libro te va a chocar. Va a ser muy chocante este libro, si eres una persona con un concepto de Dios bastante bien arraigado. Te puede chocar este libro muy carnijo. Entonces, no sé. No lo sé, me parece demasiado poco para lo mucho que se promocionó. Y fíjate, es curioso porque mucha gente que ha leído los libros de Dross dice que este es, de todos los que ha escrito, este es el mejor. No sé si vuelvo a comprar un libro de este youtuber. Digo, me encanta su contenido en internet, pero su literatura, no sé, no sé, no sé. Deja mucho que desear. Pero, pues, repito, es un libro entretenido. Es un libro que tiene unos conceptos interesantes. Tiene un, sí, pues sí, lo que dije, un concepto interesante de que, pues, el invierno vas a ir de vacaciones. Es algo interesante de ver. Sinceramente, confieso que, más o menos ya en los últimos capítulos de la historia, lo sentí como muy apresurado, como que ya, ya vamos a terminar este pedo rápido. No sé, esa parte no me gustó. Pudo darle más juego. La historia tenía para dar más, la historia tenía para dar muchísimo más y se quedó muy, muy cortito el señor Dross Rotsang. El señor Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross Rotsang, se quedó bastante corto. Muy, muy cortito. No sé, es, no sé. Y, pues, bueno, esto es la reseña, o sea, se quedó corto. Es un libro entretenido, sí. Pero, pues, bueno. Lo siento, vieron un pequeño, una pequeña pausa, pero, bueno, me llamaron. Pero, pues, bueno, ya tampoco hay mucho que decir. El libro está entretenido, sí. Pero, para lo que me costó, no vale mucho la pena. Y, además, el concepto de irse de vacaciones al infierno, la verdad es que es bastante interesante. Sin embargo, Dross se quedó muy cortito en desarrollar esta historia. O sea, pudo hacer un poco más de juego, pudo dar un poco más de acá. Y se quedó muy corto, muy cortito. Esto es lo que pasa con este, este libro. La verdad, ay, no sé, no sé. Dos puntos a favor. El concepto de vacaciones al infierno, el concepto cruzado, me encantó. Y el hecho de que sea un libro corto, pues, eh, es un libro entretenido. Es un libro, es un libro bastante entretenido, sí. Pero, Dross se quedó bastante corto. Se quedó muy cortito en el concepto. Pudo desarrollar mejor la historia, pudo alargarlo un poco más. Y ya en las partes finales siento que lo hizo demasiado rápido, demasiado acelerado. Y no me gustó. No me gustó. O sea, me dejó con la emoción así como que, ¿qué? ¿Qué pedo? Así como cuando tienes, no sé, una eyaculación precoz. Y es como que, ¿qué? ¿Ya es todo? ¿Ya? ¿Tan tan? ¿Se acabó? Está mal. ¿Sí me explico? Bueno, esto es el festival de la blasfemia de Dross. Una eyaculación precoz. Todo el jugueteo previo, todo sabrosón, sensualidad y a la hora de la hora, pum, ya, tan tan. No, ya no quiero. Pues bueno, es una botana, es un libro de botana y así las cosas. Espero que les haya gustado este video. Si ya leyeron este libro, déjenme en sus comentarios las impresiones que tuvieron de este libro y de los demás libros de Dross. Si me recomiendan leer algún otro de este youtuber, pues adelante. haremos un esfuerzo. Dejen su like, compartan este video, suscríbanse y activen la campanita, por favor. Nos vemos en la próxima. Chau.